Hola, muy buenas amigos de Bandal Televisión, soy Víctor Sánchez y hoy vamos a inaugurar una nueva sección dentro de nuestros vídeos. Una sección a la que hemos llamado Años Después. Bueno, por el nombre podría parecer que es una sección en la que vamos a estar hablando de juegos antiguos, a mayor gloria del juego retro y del juego que tiene más años y tal, pero realmente lo que queremos es confirmar un poco si es verdad que los juegos antiguos, que algunos de los grandes clásicos de los que todo el mundo habla, pues realmente sí se merecen el estatus que les ha creado el tiempo. O sea, si realmente estos juegos de los que todo el mundo habla y dice que fueron maravillosos y que no se hacen juegos tan buenos como entonces, si estos juegos realmente están mejor que los que estamos probando hoy en día. Para ello hemos elegido como primer título a analizar o a probar, hemos elegido Far Cry, el primer Far Cry, visto que ahora además vamos a probar en nada, en unos días, vamos a probar la última entrega de la serie, el muy esperado y apetecible Far Cry Primal. Bueno, ¿cómo empezó esta saga? Ya podemos empezar a hablar de él. Empezó en el año 2004, Far Cry es el primer Far Cry, es el único juego de todos los que ha lanzado Ubisoft hasta la fecha, que fue realizado por el estudio Crytek, el estudio Crytek que todos conocemos también por los juegos de Crysis, por los juegos que lanzó Electronic Arts. ¿Qué es lo que querían ellos al realizar Far Cry? Su objetivo primordial era hacer una especie de escaparate para su Cry Engine. Ellos realmente hacían motores de juegos y no hay mejor manera de venderlos que haciendo un juego que se vea estupendamente y que demuestre todas las cualidades que tienen. Normalmente en estos casos se hacen juegos que sí, que son muy vistosos o muy aparatosos o lo que sea, que enseñan todas las virtudes del motor, pero no tienen por qué ser juegos que sean grandes. Pero en este caso sí se creó un juego bastante redondo que innovaba bastante dentro de lo que era la acción en primera persona en la época y nos mostraba sobre todo unas posibilidades brutales a la hora de mostrar un mundo abierto y gigante que veremos posteriormente en este vídeo. Este juego en principio salió para PC, como todos sabéis, esta es la versión que estamos viendo, es la de PC, se lanzó en 2004, está siendo ejecutada ahora mismo en lo que estáis viendo, el vídeo que estáis viendo, con una 970, una GeForce 970, un ordenador bastante potente, por lo tanto esto es el máximo absoluto que se puede ver de este juego y que poca gente vio en su momento porque era un juego bastante exigente en requisitos técnicos. Y también se lanzó posteriormente, visto que fue un éxito, que estuvo muy bien, que todo el mundo aplaudió la idea de Crytek de hacer este juego abierto, pues se lanzó posteriormente en varias versiones de consolas, concretamente lo pudimos ver en Xbox, la Xbox original, en dos versiones, se partió el juego por la mitad, Evolution, también salió luego, cuando ya salió Xbox 360, salió una versión que se llamaba Instinct Predator, que juntaba un poco las dos versiones, eran versiones descafeinadas del juego, no llegaba todo el potencial, o sea, la versión única y verdadera es la de PC. Esta versión Predator llegó a salir en PlayStation 3 y luego pues ya en Wii, en Wii sacaron una versión un poco peregrina ahí que se llamaba Venganz y que, bueno, no mostraba unos gráficos muy potentes ni muchas de las cualidades de este juego, pero que se le va a hacer. No nos vamos a enfadar con la versión de Wii cuando no tenía el potencial gráfico de sus competidoras. Bien, ¿qué nos ofrecía este juego especial que llamase la atención en aquel 2004? Pues para empezar lo que ofrecía era un escenario gigantesco, que era una cosa pues que no tenían otros juegos de la época, ahora hablaremos un poco de con qué juegos competía y con qué juegos realmente se medía un poco a nivel técnico y no tenía esos, o sea, él, Far Cry tenía estos decorados gigantescos y además que tenía una peculiaridad que, bueno, luego fue un poco marca de la casa de Crytek cuando lanzaron Crysis para Electronic Arts, volvieron a incidir en el entorno selvático y en el entorno vegetal y es que era una de las piezas fundamentales de sus motores de juego y es que podías crear unos entornos naturales tan caóticos y salvajes como la vida misma, o sea, como los que podrías ver en un entorno natural. La vegetación normalmente hasta ese momento pues tú cogías césped y ponías así unos cuantos metros cuadrados de césped y esto es lo que te tenías que tragar y es lo que veías y en estos entornos, gracias al Crying Jane, se empezaron a hacer entornos donde se mezclaban vegetaciones, donde las cosas no estaban delimitadas por líneas ni nada por el estilo y que, bueno, eran bastante espectaculares, pero no sólo esto de la vegetación, no sólo vive de la vegetación el hombre, así que lo que también teníamos era un uso de la luz bastante potente. El uso de la luz además fue mejorado a lo largo del tiempo. Si podemos ver aquí unos, el efecto de la refracción, de la reflexión, de la luz, vemos unos colores muy bonitos y lo que vemos es que el agua, por lo tanto, al tener un comportamiento físico bastante realista y un comportamiento de la luz bastante potente, pues nos creaba este efecto bastante bonito. El juego además, bueno, en esta época ya se estaba empezando a sofisticar bastante en el mundo del PC, en el mundo de consolas no había un nivel de sofisticación bastante potente en lo que a gráficos se refiere, o sea, en lo que a modelados se refiere, pero en el mundo de PC ya estábamos teniendo, vamos a hablar ya de los juegos con los que competía, estábamos teniendo un nivel bastante potente. En el mismo 2004 se lanzaron juegos como Half-Life 2 o Doom 3 y hacemos una mención especial a Painkiller, que eran tres tipos de juegos bastante diferentes, bueno, cuatro contando con Far Cry, cuatro juegos bastante diferentes, pero que marcaban mucho lo que se esperaba de la primera persona en este momento. Far Cry es el entorno abierto, es el escenario gigantesco, el mundo vivo, ¿vale? Half-Life 2 era más basado en físicas, más en guión, más en historia. Doom 3 tiene un uso de la iluminación y de las texturas que superaba a sus competidores y Painkiller, bueno, pues acaba que es el juego menos conocido o menos o que ha pasado menos a la historia de todos los presentes, pero que, bueno, mostraba muchos enemigos y enemigos gigantescos, ¿vale? Y todo a la vez, o sea, tipo serie usando. Era otro estilo, molaba bastante. En el mundo consolas, en el mundo consolas con las que no competía directamente Far Cry porque tardó bastante en salir, bueno, pues estaban Snake Eater, Killzone, el primer Killzone y Naughty Dog sacó Jack 3, por ejemplo. También está Halo 2 y, bueno, hay muchísimos juegos tanto en primera persona como en tercera persona con los que competía y con los que absolutamente no tenía nada que ver, que es a lo que íbamos. Los gráficos, si nos ponemos a comparar los gráficos, el estilo de los modelados de los personajes y de las propias estructuras con muchas menos, o sea, con mucho menos polígono, con más redondeado y más realista que ya comenzaba a tener este Far Cry, que, bueno, ahora en la generación actual ya es el grado sumo de sofisticación, donde ya los videojuegos no tienen estos cuerpos tan ortopédicos que teníamos en aquella época y que ya no estaban tan ortopédicos en Far Cry, pues eso, que competían con juegos como Snake Eater o Killzone, donde sí que se veían todavía estos cuerpos poco sofisticados, ¿vale? Bueno, otro de los temas que era bastante importante para la gente de Crytek en esta época y para este lanzamiento era crear un motor que permitiese un juego mucho más realista, que la dificultad, por lo tanto, nos pusiese un poco a prueba y nos crease más dificultades de lo que nos venían creando en otros títulos. ¿Cuáles son los puntos con los que conseguían este efecto? Pues muy sencillo, nos ofrecían un juego con unos personajes, unos enemigos con mayor inteligencia artificial, era más complicado, era como jugar con unos seres humanos y como podéis estar viendo ahora mismo en estos momentos, también tenían armas, bueno, pues que podían atravesar según qué superficies. Por lo tanto, no podías esconderte como hemos hecho en una tienda de campaña y sobrevivir porque, bueno, la tela no resiste a una AK-47, o sea, y no hay mucho más que hablar. Luego también era, bueno, y esto es una cosa de la época, en la época pues se pretendía que tanto, bueno, todas las armas que utilizásemos, como todos los entornos, estábamos muy obsesionados en esa época con las físicas y esto, pues una de las cosas que conllevaba la obsesión por la física era que, pues nuestras armas tuviesen una respuesta coherente a las leyes de la física. Mira, bueno, esto es impresionante, fue uno de los primeros juegos en los que la hierba se mecía al viento, o sea, esto es un detalle como otro cualquiera. Bueno, como estábamos hablando, estábamos hablando de la física, bueno, esto es parte de la física, las armas tenían unos comportamientos físicos. ¿Esto qué significa? Bueno, pues es una tontería, parece una tontería, pero había muchos detalles que afectaban a la hora de apuntar o de disparar. Muchas veces, bueno, si juegas ahora, y esto es uno de los detalles por los que hicimos esta serie de vídeos, por lo que lo estamos haciendo, es, si estás acostumbrado a los juegos actuales, incluso a juegos un poco más pesados o mucho más de corte antigua, como puede ser un Counter Strike, las físicas de las armas y todo te va a hacer que te resulte difícil disparar, porque hay muchos factores, aunque Counter Strike no tenga autoapuntado, este juego no tiene autoapuntado, no es como un Call of Duty, pero aunque no tenga el autoapuntado Counter Strike, sí que es más directo, tú apuntas y ahí estás disparando. Aquí hay muchos factores, dependiendo del arma, dependiendo del ambiente en el que te encuentres, dependiendo de qué haya por medio o lo que sea, puede afectar un poco a la dirección de la bala y por lo tanto te puede costar un poco más disparar. Y esto es así, esto es más complicado. También, bueno, es uno de los primeros juegos, aquí se basan más en lo que fue el primero en mostrar, así en primera persona, juego partes de conducción y todo esto, pues a lo mejor el caso más famoso anterior, bastante anterior de 2001, fue Halo. Pero bueno, aquí explota bastante el tema, ya que es un juego un poco más abierto. Ojo, decimos que es un juego abierto, pero no es, aunque fuese de los primeros, ya estamos en la época en la que GTA ya iba por San Andreas, ¿vale? O sea, que los sandbox ya existían, pero el primer Far Cry era más un juego abierto en la manera de plantear las misiones, lo que tenías que hacer, por dónde querías ir, si querías ir más de infiltración, si querías ir más de ataque directo y este tipo de cosas. Mucho más que si realmente tú lo que pretendías era, o sea, si lo que pretendes es encontrarte algo parecido más a Far Cry 2 y sus secuelas, en los que, bueno, pues según vas avanzando por el mapa, vas encontrando gente, te van encargando misiones secundarias, vas moviéndote, vas haciendo un poco el argumento del juego mediante a tus propias decisiones, ¿no? Este juego es el principio de todo eso, pero no es tan abierto como lo fueron sus secuelas. Hay un tema que me parece bastante interesante y, bueno, esto nos lleva otra vez al tema de las físicas, que es del que estábamos hablando, y es que, por ejemplo, y es una cosa que se habló bastante y que tiene que ver un poco con todo también, ¿no? Tiene que ver con el mundo de la inteligencia artificial y con una serie de detalles, y es que, por ejemplo, incluso los enemigos podían localizarte a kilómetros de distancia al ver una mirilla tuya que brillaba en una colina mientras apuntabas a uno de ellos. Bueno, pues estos son los detalles que hacían especial este juego. Su ambientación magnífica, refrescante, o sea, era un juego que daba buen rollo jugarlo, ¿no? Es de estos típicos que están ahí siempre con atardeceres sucios y polución, suciedad o frío, ¿no? Este juego era playero, estupendo, con unos colores y una viveza de la vegetación que daba ganas de estar allí, o sea, molaba, y tenía una acción trepidante, estaba muy medido. Sí flojea un poco en el guión, bueno, flojea un poco en el guión, como han venido flojeando un poco todos los juegos de Crytek, no vamos a engañarnos, y donde la saga Far Cry pues empezó a mejorar poco a poco a lo largo de los capítulos, sobre todo pues ya en Far Cry 3 y Blood Dragon o Far Cry 4 y, bueno, y el presente Far Cry Primal va mejorando un poco la ambientación, la historia y lo que nos están contando y el interés que tiene lo que nos están contando, pero bueno, o sea, tampoco vamos a atacar por este lado a Crytek, ¿vale? O sea, para ellos era más importante crear un juego que fuese jugable y que fuese muy bonito, y en eso lo consiguieron. ¿Cuál es nuestro veredicto de Far Cry viéndolo ahora después de tantos años, volviendo a jugar a Far Cry? Bueno, el juego mantiene bastante el tipo, sí que es cierto pues lo que nos ha pasado, que nos ha costado apuntar porque nos hemos cogido muchos vicios a lo largo de los años, vicios insanos y que nos han de la facilidad con la que ahora nos plantean los juegos, gráficamente sigue estando muy potente, o sea, no, sí, evidentemente pues han pasado 12 años y hoy en día pues juegas a Far Cry Primal y se ve mucho mejor, ¿vale? Pero este juego mantiene el tipo, hay algunos títulos de corte independiente que todavía no alcanzan este nivel, tenemos que tener en cuenta que ya en su momento, bueno, vale, competía con Doom 3 y con Half-Life 2, que estaba muy por encima de cualquier juego de la época, fue un año buenísimo 2004 y por eso a lo mejor lo tuvo un poco más complicado, pero bueno, se ve que perdura, y si perdura una saga como Far Cry es porque este primer título era muy potente, es más difícil, nos puede crear una serie de momentos bastante intranquilos de frustración por no conseguir llegar al nivel exigido por el juego, pero bueno, se deja jugar, se ve muy bien y merece toda la fama que tiene. Hasta aquí nuestro año después, años después de Far Cry, espero que os haya gustado y que os haya gustado sobre todo recordar con nosotros un título tan potente y tan divertido, ¿vale? Y esperemos que, bueno, pues que os apetezca volver a probarlo, ¿eh? Porque la verdad es que merece la pena, sobre todo cuando tienes tan accesibles y que puedes jugar a todos los juegos de la saga y que bueno, siempre uno cuando juega el último capítulo a veces y le gusta, le apetece un poco recordar cómo fueron los primeros pasos de la serie y este es un buen caso, un buen caso donde no nos vamos a arrepentir. Bueno, hasta la próxima, muchachos.